Hola, soy Ignasi Guardia, responsable del servicio técnico aquí en BCN3D y hoy veremos cómo imprimir metales en 3D de forma sencilla. Realmente solo hay tres sencillos pasos entre tener una pieza metálica imprisa en 3D como esta y tú. Paso número 1. Impresión. Lo primero es lo primero. Vas a necesitar una impresora 3D y un kit de impresión en metal, como el BCN3D Metal Pack, que por cierto es súper sencillo de instalar. En el interior encontrarás hotens especializados, rascadores de latón y el FIELMAGIC GU Pro Metal. Nuestro pack proporciona dos filamentos de BASF Forward AM, UltraFuse 316L y 174PH. Dado que estos materiales contienen altos niveles de acero inoxidable en combinación con aglutinantes de polímero, la impresión sigue siendo fácil y con el JNM tu filamento siempre se extruirá perfectamente. Paso número 2. Desagregación. Este proceso debe realizarse externamente. Si es con nosotros, a través de la actual red de proveedores autorizada de Forward AM. En este caso, se elimina el contenido de aglutinante de polímero de la pieza impresa mientras se mantiene el polvo de metal. Una técnica térmica que se conoce como desagregación catalítica. Y paso número 3. Sinterización. Este proceso también tiene que ser externalizado. Aquí, la pieza se somete a un proceso de sinterización a temperaturas justo por debajo de la temperatura de fusión del metal, lo que hace que las partículas metálicas se fusionen. A continuación, el material alcanza su estado final a través de la posinterización, donde adquiere los atributos necesarios en aspectos como la dureza y la resistencia. El resultado es una pieza final que es casi 100% de acero inoxidable sólido. Dado que estas piezas metálicas impresas pueden ser tratadas de la misma manera que las piezas fabricadas en acero, tienes un amplio abanico de posibilidades para mejorar el acabado de tu pieza. Siéntete libre de eliminar soportes mediante corte, pulir el modelo, reparar o unir piezas mediante soldadura o puedes incluso taladrar, perforar o roscar agujeros. ¿Ya estás pensando en lo que podrías crear? Deja que te enseñe algunos ejemplos. Esta pieza de uso final puede utilizarse como sustituto de una hélice mecanizada, ya que el UltraFuse 316L es resistente al agua de mar y a los productos químicos. Este eje de longboard puede optimizarse mediante fabricación aditiva para conseguir una estructura más ligera y compleja. Y este cono de soplado es una pieza de uso final que se utiliza para soplar aire en bolsas que luego se rellenan con zumo, yogur y otro tipo de alimentos. Si necesitas más información sobre la impresión 3D en metal, visita nuestra Knowledge Base creada por nuestro equipo de soporte o puedes ponerte en contacto directo con nosotros. ¡Feliz impresión!